Es una necesidad el que podamos los mexicanos aspirar en diferentes países, no solamente en España, sino también en prácticamente todos los países que tenemos una embajada, el que no solamente se haga política y se atiendan cosas de civiles, sino la oferta cultural, la cultura de México es tan potente en la literatura, en la música, en las letras, en el cine, que creo que es una necesidad que tanto empresarios como el gobierno pudiesen juntarse para poder crear ese tipo de espacios, para que los artistas mexicanos puedan ser promovidos y puedan aportar a la cultura de ese país tantas cosas que hay que decir y tantas cosas que hay que dar. Entonces, celebro que haya una Casa de México en Madrid y que le abra las puertas al conocimiento de lo que hacemos, de lo que pensamos, de los artesanos y que el español conozca más de nosotros. Creo que ese es un buen logro y ojalá que se repita en otras partes también. Gracias.